Después de que se diera a conocer a la opinión pública que durante los últimos días varias mujeres indígenas han sido detenidas en posición de drogas, el diputado local Rigoberto Ríos Jara lamentó estos acontecimientos. Sin embargo, el diputado de la Yesca y de El Nayar reconoció que en las zonas serranas las oportunidades de autoempleo son escasas. Al mismo tiempo, el parlamentario expresó que las mujeres indígenas son obligadas por sus maridos a cometer este tipo de actos. Al respecto, el entrevistado declaró. Bueno, mira, yo debo decirte que esa situación obedece principalmente a la pobreza extrema en que está sumida la gente en algunas partes de la sierra, no en todas, pero pues este tipo de situaciones se da por eso, porque, y debo decirte por otro lado que las mujeres, pues los maridos son los que las orillan a eso, porque como que se creen que están menos vigiladas y por eso es por lo que las envían para que transporten ese tipo de enervantes. Ante esta situación, Rigoberto Ríos Jara opinó que es necesario implementar más programas de apoyo para las mujeres indígenas. Sobre todo para lo de sus artesanías, darles algún financiamiento para su construcción, para fabricación de sus artesanías y algunos otros programas. Se me ocurre, por ejemplo, de huertos familiares donde produzcan ahí sus hortalizas, sobre todo programas también de aves de corral, de aves de, este, este, llaman economía de traspatio, donde tienen, este, sus animales ahí para autoconsumo, por lo menos, sus gallinitas, sus cosas de eso para el autoconsumo y pues de esa manera yo creo que la gente más bien le daría por ese lado y se evitaría ese otro tipo de ilícitos. Posteriormente, el diputado local aseveró que indiscutiblemente la droga que las mujeres indígenas trasladan a la capital del estado fue producida en la sierra de Nayarit. No, bueno, esa droga indiscutiblemente pues se produce allá en la sierra, también allá en el medio serrano, allá es donde se produce porque no es que se esté transportando de otra parte o que sea, este, droga que va de paso, es que debe transportar, debe producirse ahí y de ahí yo creo que la, la, bajan acá a la zona urbana o a donde la quieran vender. Gracias. 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 Gracias.